Bueno, y en esta temporada es súper importante la decoración, sobre todo la de las mesas para la noche de Navidad o de fin de año. Es por eso que nuestros amigos de Michaels nos enseñan varias formas para tener una mesa de lujo. Veamos. Rosario Núñez, representante de Michaels, bienvenida a Acceso Total. Muchas gracias. Gracias a ti. Hoy nos traes una idea espectacular para el centro de mesa de la cena navideña, ¿no? Claro que sí. Vamos a enseñarles cómo pueden preparar su propio centro de mesa. Vamos a usar con una base que tenemos, va a usar una bola de unicel que se va a colocar aquí fuerte y se va a pegar con la pegadura de silicón. Esto para que quede bien estable y no se vaya a caer. Entonces ya tenemos preparadas aquí las hortensias que las vamos a poner. Además de hortensias podemos usar otro tipo de flores de otros colores, ¿verdad? Puedes usar rosas, puedes usar nochebuenas, lo que usted guste. Tenemos de todo en la tienda de Michaels. Todo está allí disponible y además a excelentes precios que ofrece Michaels, ¿no? Sí. Para poder decorar la casa. Cortamos esta y yo por aquí me... Este lado está y nosotros se ve... Así sencillamente se ve también tan bonito. Pero le agregamos un poquito de color, ¿no? Vamos a agregarle un poquito de frutitas que también no tenemos para que luzca un poquito más. Le dé un poquito más de color, más navideño sobre todo. Súper fácil y... Súper fácil. Muy rápido y bonito, que es lo importante. Sí. También tenemos estas velitas que también adornan la mesa. Y me decía un secretito para mantenerlas estables es ponerle tape, ¿no? Sí, nos vamos a poner un poquito de tape ahorita. Y ya lo ponemos y queda espectacular. Para que quede bien. Pues muchísimas gracias, Rosario, por venir aquí a Acceso Total y enseñarnos estas maravillosas decoraciones. Y pues gracias a Michael que siempre nos da estas excelentes ideas. Sí, así es como va a quedar. Es un centro de mesa que lo vamos a colocar aquí y está listo para su cena. Gracias.